vamos a iniciar con una buena noticia porque el amor venció como el amor venció es lindo cuando el amor venció pero con cual pareja famosa y nos vieron la cara de pendejo a todos también por cierto jen quesada la reina del photoshop y su marido dj sammy quien es más famoso él o ella yo creo que ella vamos por lo descarado no 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 porque él ha trabajado con pero él es famoso como quizá detrás pero jen es famosa por su descaro en el foto la reina del photoshop vamos a ver las imágenes que se hicieron como que el amor venció explícamelo acecha estaban bebiendo en un sitio pero quién es yo el hombre barbudo que ellos se odian tanto que tuvieron que buscar a un referí mi vida pero entonces ahí en esa mirando ese vídeo ahí como que no hay reconciliación porque ya está como quejándose y él está atencionando como comiendo bocas ok cuál de las dos rubias con las pelucas gigantescas es jen quesada bueno la que se agarra el casco no la de la izquierda la patrona no es la patrona ese jen es que ellas son hermanas no mira jen está sentada frente a frente dj sammy para que tú veas están frente a frente la otra que le queda al lado era amiga una amiga la ropa de gimnasio perfecto y dj sammy que está sentado y el barbudo es el amigo de él también entonces un dos pa dos salieron sí pero como tú dices creo que más barato en la cabaña creo que el amor venció porque el primer paso para una reconciliación es un punto y más donde cuando terminaron era porque llegaba de que borracha ahora para nadie es un secreto que cuando la reunión pública es porque ya se han reunido de forma privada mirando el vídeo no es que hay mucho amor no pero después de todo este bulto que hicieron que él fue el primero que se sabe para hablar diciendo que habían terminado después ya la llevaron una entrevista donde no dijo nada estaba como muda y se paró y se fue el productor de telenovelas de televisa en santiago matí una novela malísima porque no sabe cómo que final de esta novela agarró esta novela y ahora tú vas a ver que va a ser un montaje y entonces la protagonista huyó al final de la entrevista y nos dio la cara hoy te parece preñada también y dice no todo pero es por amor pero ahora hay que ver si estaban reunidos para ponerse de acuerdo mira cómo vamos a hacer la repartición del apartamento el intercambio la cosa con que tú te quedas con que yo me quedo imagino después de tres años de relación puede ser novios fueron tres años me imagino que mi amiga lo único que pidió no me toque el photoshop que yo utilizo mi celular ni nada quédate con todo mi amor porque me dijiste borracha y públicamente porque tú no me mencionaste en la entrevista